Políticos y ciudadanos italianos rindieron homenaje al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, fallecido a principios de esta semana en el Ayuntamiento de Roma. Allí estaban el presidente Mattarella, el primer ministro Draghi y el alcalde de Florencia, su ciudad natal, Darío Nardella. Su legado político es claro. Europa debe estar unida y ser capaz de hablar con una sola voz en los grandes asuntos internacionales en lugar de dudar, como ha hecho en el pasado. Esto es lo que ocurrió en Afganistán, la Europa de Sassoli era todo eso, pero todavía tenemos que construir esa idea de Europa, ese es su legado. Sassoli fue hospitalizado en septiembre pasado a causa de una neumonía y otra vez después de Navidad por una disfunción del sistema inmunitario. Su mandato al frente del Parlamento de la Unión Europea, que debía terminar este mes, estuvo marcado por lo que muchos describieron como el rostro humano de Europa. Los modales de Sassoli eran suaves y amables, pero al mismo tiempo claros y definidos. Esto podría inspirar una nueva forma de comunicación en la política y una nueva forma de hacer política. Creo que un liderazgo más colectivo, amable y más inclusivo es el camino a seguir, tanto en Italia como en otros países europeos. El funeral de Estado de David Sassoli se celebrará este viernes en la Basílica de Santa María de los Ángeles, en el centro de Roma.